Hola a todos, soy Maval y en este vídeo quiero hablaros de unos productos de maquillaje que he comprado en Aliexpress En Aliexpress yo compro un montón de maquillaje y llevo años usando maquillaje de Aliexpress y ya hay marcas que cuando sacan novedades pues yo las suelo probar o me interesa echarles un ojo por si me parecen interesantes y una de esas marcas que lleva muchos años conmigo y que ya he probado muchos pero que muchos productos de esta marca he probado de todo, sombras, labiales, iluminadores, coloretes, es la marca Novo esta marca es como una marca que es china pero tiene bastante influencia o se basa bastante en la cosmética coreana esa estética bonita que tiene, esos colores que tiene, esos brillos y la verdad es que tienen productos muy interesantes una de sus novedades fueron unos iluminadores que fueron verlos y me enamoré estos iluminadores son los Rose Gloss... estos iluminadores son los Rose Gloss High Gloss Powder por fuera la caja ya es súper bonita, ya os digo que Novo es una marca que cuida mucho los detalles que se basa bastante en eso, en la cosmética coreana que es muy cookie, muy bonita por fuera pues Novo también y por fuera pues ya veis que tiene como una... es un... el packaging o el envase es color Rose Gold y tiene como el grabado de una rosa, son iluminadores que hay disponibles en cuatro tonos el tono 01 es un tono como súper brillante, como duocromo rosado plateado o color champán el tono 2 es un color champán con muchísimos brillos, el tono 3 es un tono duocromo como rosa también con bastantes brillitos y el tono 4 es un tono mucho más oscuro como champán más oscuro aún y con muchísimos brillos también la verdad es que me llamaban muchísimo la atención todos pero compré dos tonos que son los que os voy a enseñar el tono 01 se llama Milky Way, el tono 02 se llama Large Magellan Galaxy, el tono 03 se llama Fairy Galaxy y el tono 04 se llama Solar System, por dentro son así Novo es una marca que está bastante inspirada en la cosmética corona, a veces hace o le gusta mucho hacer inspiraciones también de productos de alta gama y estos iluminadores concretamente quieren parecerse en los de la marca Smashbox que sacaron una edición limitada que era de Blada, que debe ser una youtuber o una instagramer así maquilladora o algo así que eran exactamente con esta estética y sacaron me parece que en esa edición limitada dos tonos y son dos tonos bastante parecidos a los que tiene esta marca que tiene Novo pero Novo ha sacado cuatro y la edición limitada esta solo tenía dos y la verdad es que se parecen bastante, tanto en la estética como en el producto yo os voy a enseñar los dos colores que tengo que son el 02 y el 03 el primero es este, claro ya lo tengo usado pero da bastante pena porque es precioso si veis es un tono como... pues eso, en los swatches del vendedor parece como un tono champán pero es más bien, es un tono como duocromo que tira un poco a rosa, a verde y al champán en sí tiene como de base champán y luego tiene esos tres tonos, o sea, duocromo de esos tres tonos lo he cogido con este dedo pero bueno, es así bastante chulo, la verdad es que es bastante chulo lo he cogido con este trame condensa, lo he cogido con elги 알� Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es súper bonito porque es como un rosa duocromo, rosa súper brillante. Este tiene como menos partícula pero es una auténtica maravilla, de verdad que es que verlo en directo es alucinante. Es muy muy bonito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es muy bonitos con los colores preciosos. Como la veis visto como quedan, queda súper integrado en la piel. Queda muy brillante pero es como si fuera un iluminador en crema Pero con lo bueno que es Porque los iluminadores en crema son un poquito más difíciles de aplicar y difuminar Pues con la textura del polvo Con lo cual es más fácil No es un iluminador que marque poro Que marque la textura Sino que queda súper integrado y súper bonito Se funde perfecto y queda así de brillante Como lo habéis visto De los que no tengo el tono 01 Es el que más brillos tienes Es más plateado y tiene muchísimos más brillos El tono 02 es una parte intermedia El 03 casi no tiene brillos Pero es súper bonito y súper especial Porque es como rosado, duocromo, precioso Y el 04 yo creo que quizá es el que más se parece Al de Smashbox Pero a mí me parecía el más normalito Y por eso no me lo cogí Pero yo creo que si os gustaba ese de Smashbox Quizá sea el 04 el que más se parezca Siempre os digo que Novo es una marca Que es baratita, que es de Aliexpress Pero no es tan gama Mega barata de Aliexpress Es como un poquito más cara Todo lo que he probado de Novo me ha gustado En este caso concreto me parece una auténtica maravilla Es que fijaos Qué cosa más preciosa O sea, el de Smashbox Era una auténtica maravilla Y fue una edición limitada Yo sé que hubo gente que lo pidió a Estados Unidos Y tal, yo es que ya últimamente no pido a Estados Unidos Pero la verdad es que ese sí que debo reconocer Que aunque Smashbox es una marca que no he probado Me llamaba muchísimo la atención ese Y cuando vi estos clones O estas inspiraciones de Novo de Aliexpress Las voy a comprar Os digo siempre que estos productos son Muy cookies Como muy Bonitos Muy Como perfectos para tener un detallito con alguien Que le guste el maquillaje Qué cosa más bonita Y encima es lo que voy Que no es solo bonito por fuera Sino que los iluminadores son Preciosos Si queréis el iluminador de Smashbox O simplemente os han encantado Estos iluminadores Echadlos un ojo Porque la verdad es que me parecen Fenomenales Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya resultado interesante Si os ha gustado Dadle a me gusta Suscribiros a mi canal Que me hace muchísima ilusión Y me anima a seguir subiendo vídeos Si tenéis alguna duda O algún comentario Alguna idea de algún vídeo Que queréis ver en el canal Dejádmela abajo Estoy en todas las redes sociales Tengo cuenta en Facebook Instagram y Twitter En todas y me abrazan Que me podéis seguir por ahí Nos vemos en el próximo vídeo Sed muy felices Chao